Mira, como último video Vamos a ver esta de Fira Hunger Historia explicada con memes Vamos a ver si los memes van a estar buenos Hambre y terror Y memes Es increíble No te olvides de dar like y comentar Que por si acaso si no lo sabías haciendo esas dos cosas Ya que el algoritmo me recomienda más gente Solo que es totalmente gratis Vale A ese como te va a agarrar y te va a partir Fira Hunger es el juego más raro Desagradable Y turbio que he jugado en mi vida Y me gustó Lo mejor que te puede pasar Es que unos enemigos de tres piernas ¿Qué? ¿Qué quiero comer? Como el bananero Andándote sangrado por detrás Oh no Y sin poder caminar Si, así de turbio es el juego Oye, por lo menos mira En la segunda por lo menos te dan una silla de ruedas Literalmente ya puedes comenzar Con las piernas rotas El segundo juego En el terminal ya puedes comenzar Con un personaje femenino Que tiene silla de ruedas Ya no te pueden romper algo Que lo tienes roto Eso es bueno Y como no Su historia no podía ser para menos Dioses y humanos enfrentados Moralidad dudosa Referencias a Berserk Y sobre todo Pichulas Muchas Pichulas Pero bueno Que si te interesa la historia De esta fusión Entre Berserk Y Silent Hill Sé bienvenido Al lore de Fear and Hunger Especial Halloween Pero antes de hablar De las aterradoras mazmorras Hablemos De la mismísima creación Donde en una casita Todo guapa en el espacio Habitaban los que hoy conocemos Como los antiguos dioses Pero que ahora mismo Nos interesan Dos Gorogoroth El dios de la destrucción Y los sacrificios Y Silvian La diosa del amor La fertilidad Y la creación Siendo estos dos Grandes contrapartes Pero naciendo de su relación Minusca El dios de la naturaleza Pero Silvian Se aburría un montón Y quería crear unos seres Que la alabaran Mostrándole Amor Se refiere al sexo Al nepe versus vagaina Al nepe versus vagaina Al tutti frutti Al deliciosa Al tutti frutti Pero ella no tenía Ni burrera Al tutti frutti Con la tita Al tutti frutti Creando lo que hoy son El hombre Y la mujer Creándolos específicamente Para que hagan Los mil juegos De God of War Al principio Todo iba de puta madre Y los dioses antiguos Estaban así rollo Joder con los humanos Vaya Eh Deténmela con el pecho Colorado Qué buenas telé Gorgor Me agrada Lo más es que toca Pelear con Novelas Aquí está nuestro hijo Ah Qué Es negro Mi hijo es negro Negro Joder Esto si es cine Joder Actuaciones de DT La música La escritura Esto si es cine Qué No lo nominaron A un premio Oscar No, no Voy a instruir a la humanidad La humanidad No sabe lo que es bueno No, no, no Los dioses antiguos Son una cosa Pero bárbara Observaban a los humanos Con pasión Incluso Gorogorov De vez en cuando Vestía la piel De algunos humanos Para mezclarse entre ellos Y observarlos de cerca Les gustaban tanto Que los dioses Levantaron una ciudad Para ellos mismos Una ciudad Para estar cerca De los humanos La ciudad dorada Maabre Jaja Maabre Masierre Gracias Doy clases Los jueves Con el chuelco Ah Todo el mundo Se lo pasaba bien Menos Vitruvia Aquella que antaño Les dio forma A los humanos Empezó a ver Ciertas imperfecciones En su creación Decidiendo así Crear a Almer Algo así como El humano definitivo Naciendo este De una virgen Y creado por ella Almer creció deprisa Y empezó a promover La palabra Junto a sus doce apóstoles Buscando imponer Un nuevo orden mundial En la primitiva No sé ni Jesús La sociedad Pero a los sultanes Y reyes de la época Como que no les hizo Ni puta gracia Por lo que lo crucificaron Ah Y Almer Obviamente Murió Que la fuerza Te acompañe Almer Oye Pero que coño Acabas de contar La historia de Jesús Por eso digo Ya ya pues espérate Almer obviamente Revivió Como Jesús Y habló con sus doce apóstoles Como Jesús Y todos juntos Se dedicaron a cargarse A todo aquel Que tuvo que ver Con la muerte de Almer Como Jesús Eso tuvo que haber pasado Eso tuvo que haber sido cano Tipo Jesús Regresó Y dijo Podría vengarme Podría Hacer que les caiga un rayo Una tormenta De sal Al gota Y todo eso Pero no No lo voy a hacer Y es como Pero hazlo Hazlo Eso es ¿Por qué quieres que hagas eso? Simplemente para ver Y divertirme Güey me da miedo Ah no no Espera Esto no Diablo Que duro que va el Almer Dando así el medio Al año cero Almer es conocido Como el ascendido Pues tras morir Ascendió a la divinidad Siendo el único De los mortales Hasta la fecha Que ha sido capaz De hacer esto Demostrando la creación Superior que es Frente a otros humanos En cierto punto Almer decide ascender Para ir al gran salón De los dioses Una especie de retiro Para dioses jubilados La de trabajar Como que no se la saben Es aquí Con este nuevo inicio Del mundo Donde nos encontramos No mano Observar es muy difícil Tantas si que se jubilan Conceptos Creados para las almas De los humanos La dominación La iluminación La eternidad Y el tormento Fascinante Pero que coño Quiere decir eso Bueno pues ahora lo veremos Calma Haciendo un timeskip Y llegando al año 809 Donde un grupo De cinco jambos Buscaban la ciudad De Mahabre Para hablar con los antiguos dioses Y pedirles que bajaran El precio de la gasolina No, eso no va a pasar nunca Otra vez subió la gasolina En Namé Llegando a la ciudad Y encontrándolos Pero como estos antiguos dioses No podían bajar El precio de la gasolina Les propusieron A los intrépidos humanos El ascender A dioses Y así fue como Cuatro de estos cinco Ascendieron como Los nuevos dioses Dependiendo del estilo Del alma De cada uno De los humanos Siendo el poseedor Del alma De la dominación François Del alma De la iluminación Baltiel El alma De la eternidad Nilvan Y el alma De la atormentado Chambara Pues vaya puta mierda A este tío Se le han reído En la cara Jaja Literalmente Le han robado La piel Y ya Apúntenle Con el dedo Lo que ya hizo El cabeza de pincho De Hellraiser Y ríanse de él Los antiguos dioses Abandonaron así A la humanidad Con la jubilación Anticipada Y dejando el mundo A manos de aquellos Cuatro nuevos dioses Mientras que aquel Quinto miembro Decidió no ascender Pues se dio cuenta De que otros humanos Habían ascendido ya Con anterioridad Y que no habían conseguido Alterar el gran esquema De las cosas Y así El quinto miembro A ver papi Solo fue uno Que esperaba Que hiciera uno Contra varios Fue pasado a ser conocido En los libros de historia Como El olvidado Teniendo ahora Otro gran time skip Hasta el 1500 Después de Almer Llegando a la actualidad En el reino de Rondon Donde nos encontramos A Griffith Digo Legard Ya veréis que se parecen Bastante Un melenudo con cara De Femboy El cual es el líder De unos famosos mercenarios Llamados La Banda del Halcón Ah no perdón Me he vuelto a equivocar Los Caballeros del Sol De Medianoche Esta banda Fue contratada Para expandir los territorios Del reino de Rondon En numerosas Y sangrientas guerras De las cuales Siempre salían victoriosos Haciendo pensar Que Legard Era el hombre elegido De las profecías Que se decía Que unificaría El mundo entero Entre las tropas De Legard Te encontramos a De Arce Una caballera Que sigue los pasos Del líder Y que lo ama Con locura Y que más tarde Jugara un inmenso papel ¿No es lo mismo Que la esta Colorcita Que un día dice Quiero estar con Griffin El otro Goss me empotra Y le digo que lo amo Para después No pues fíjate Que sí quiero estar con Griffin No que Con Goss Y así No es igual que la otra No es igual que la otra Que no sabe Que no sabe Que emoting Berenjena quiere Entra en carglass Punto es Introduce la matrícula Elige tu taller Más cercano El día y la hora Y en 30 minutos Repararemos tu parabrisas En 30 minutos Pide cita ahora En nuestra web Poniendo no solo carglass Sino carglass Punto es Ya pero y los precios Carglass repara Y los precios Y por qué me pones Un anuncio de auto Si yo no tengo auto ¿Cuál es el sentido de eso? Como el meme del gato Pero a ver si viene claro Con quien quiere Bueno también porque aquí No hay un Goss Es lo que el Goss Seamos nosotros Un asedio contra el reino De Odelgard En busca del cubo De las profundidades Un artefacto mágico Y de poder desconocido Pero 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 Un joven guerrero Gigachat Llega a Oldegard Encontrándose a todo el mundo Muerto Incluso a su familia E hijos Ragbal el pelirrojo Decide así ir a buscar A Legard Para vengar la muerte De sus seres queridos Pero estará difícil Pues por el miedo De los reyes A la profecía Y a que Legard Siguiera ganando adeptos Y diera un golpe de estado Lo encerraron En las mazmorras Del miedo Y el hambre Lo dijo Lo fucking dijo Dijo el título del juego Cine absoluto Y así El cubo de las profundidades Llegó a manos Del capitán Rudimer Un hombre encargado De las mazmorras Y con la intención De purificarlas Pues todo aquel Que entraba En esas mazmorras Terminaba Enloqueciendo Como su amigo Trortur Pinche bicho Todo feo Todo chepudo Parece el torturador De Berserk Los presos Se volvían locos Había todo tipo De actos inhumanos Entre esas paredes Hacían el amor Y terminaban Y terminaban en la unión De cuerpos En un ser Aberrante Gente comiéndose A sí misma Que terminaban En la unión De otro ser Feísimo Que solo quería comer Y comer Sin saciar su apetito Entre tanto caos La lucha contra el mal De las mazmorras Era inmisericordioso Descubriendo que Dichas mazmorras Eran mucho más profundas De lo que realmente Pensaban Bajando y bajando Preguntándose Si acaso Tenían un fin O tal vez Conectaban directamente Con el mismísimo Infierno Pero por desgracia Para obtener alimento El capitán Rudimer Hizo un trato Con los hombres De las cavernas Quien sabe Viendo la cosa Que hay allá abajo Es increíble ¿No? Obteniendo así Los extraños Hombrecillos azules El cubo Que por algún motivo Es como que les mola mucho ¿No? Pero la historia De Rudimer No acabaría bien Pues Si miras al abismo El abismo Te devuelve la mirada La oscuridad De las mazmorras Lo conoce Aquí la verdadera pregunta Es Si miras el abismo ¿No? El abismo Te devuelve la mirada Pero la pregunta es ¿Eres capaz De pestañear O de mantener La vista Como un hombre? Consumió Convirtiéndose En el Crow Mauler Un ser mitad hombre Y con la cabeza De un cuervo Una espada sierra Y claramente Inspiración en el Cabeza triángulo De Silent Hill 2 ¿Ah? Que locura Los pasos prohibidos Pero mira ese paso Papá Al poco tiempo De llegar legar A las mazmorras Del miedo y el hambre De Arce No es que el problema Del pajarraco Es que no le puedes ganar Y tú me dirás No pero Rock En realidad No 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 le puedes ganar En el hecho de que Si le ganas No importa nada Porque va a volver Porque va a volver Y el doble de fuerte Y así O sea Es un jefe Que está hecho Para que no lo derrote Simplemente Para que pierdas tiempo Miembros Pociones O partes O partes del cuerpo Con dos cabezas Exacto Es un personaje Que no te ha hecho Para que pelee Y no para que huyas En la plaza De la ciudad de Rondon Encontramos a Enki Un metalero No importa que lo derrotes Va a volver después Igualmente Y va a ser otra vez Un combate O igual de difícil O aún peor Así que es como Es una pérdida de tiempo Lo mejor que puedes hacer Es escapar Bueno no Pero lo parece Enki es un mago oscuro Ya sabéis De esos de magia negra De pum Te levanta un cadáver Pum Te explota la casa Enki busca la iluminación Y el conocimiento Pero comprende Que su mortalidad Lo limita Poniendo sus ojos En legard Para comprobar Si realmente Es el hombre Del que hablan las profecías O es todo un cuento chino Partiendo así también Hacia el interior De las mazmorras Del miedo y el hambre En esa misma noche En esa misma ciudad Encontramos a Kaara Al cual voy a usar Como protagonista A partir de aquí Un fan Ah te encantan Lo que son ladrones Lo que literalmente Te encanta utilizar A los personajes Que les tienes la mano Enseñarle ayuda Y ellos lo que hacen Es aprovecharte de ti Para robarte todo E irse largando Te encantan esos personajes Ah vaya rata De porquería que sos No serás venezolano Sí ¿No? El cual se enamoró De Celeste Una mujer Que hace compañías Nocturnas Y que tiene un hijo Suyo por venir A Kaara Le ofrecen una recompensa Enorme Si consigue sacar A legard De las mazmorras Pues el Femboy Aún Tenía amigos Como las mujeres Exacto Insano Como las mujeres Si consigue sacar A legard Un hijo suyo Por venir A Kaara Le ofrecen una recompensa Enorme Si consigue sacar A legard De las mazmorras Pues el Femboy Aún tenía amigos En las altas esferas Pero miras Entonces recibió Su merecio Al final Sí Cortarles Las piernas Y los brazos Para que no roben nada Y que se arrastre Ahí llevarlo a rastras Una pregunta ¿Es tu hijo realmente? Porque considerando Que la mina Debora 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 emotes De berenjena Como si de chupete Se tratara ¿Es tu hijo ¿Es tu hijo realmente? A él le da igual Ah Inicio A las mazmorras De la TAM El videojuego Por fin empezamos La jodida historia Del videojuego Ya vamos casi Un cuarto 10 minutos 10 minutos De puro lore Con texto Pues te la comes Siempre texto El baile del troleo Esperate Ay Eh Perdón Maile del troleo Maile del troleo Así que para darle coherencia A la narración De que si lo haces De que si lo haces Te llega por correo Un diamante Del Mikey Craft 100% real No fake Cara Se adentro en las mazmorras Sintiendo como su cordura Disminuye Y como un hambre antinatural Empieza a drenar su fuerza Pinches pendejos Son las mazmorras Del miedo y el hambre No de la felicidad Y las hamburguesas Es que uno no sabe Imagínate que en Hooters Es de esto Pero al final Espérate Bueno En realidad sí Porque en Hooters Hasta donde tengo entendido A ver No sé si sea cierto O no Pero me pareció Bien una imagen Que en Hooters Casi por Tijuana Pusieron el primer Hooters gótico Y recordemos que las Góticas No son pechonas Sino muslonas Así que quién sabe Así que quién sabe Imagínate que simplemente Le pusieron así Solo para dar miedo ¿Qué coño esperaban? Encontrándose nuestro protagonista Con una niña En una celda ¿Mujeres bailando En las celdas? Al cara a ser negro Digo Un ladrón experto No le cuesta nada Forzar la cerradura Conociendo así Al personaje de La niña La vaca La vaca La misma vaca La vaca Pobre niña Dime que la sacamos De las mazmorras Antes de seguir Adentrándonos ¿Cómo te digo Que la niña No va a dejar De A cada ratito? Y así es como Cara le da un cuchillo A la niña Para que le ayude A cortar la tula De los tres piernas Autojuego de mierda Teniendo el primer encuentro Con el Crow Mauler O el que antaño Fue el capitán Rudimer Afechando tras unos barrotes Haciendo clara referencia A la primera vez Que encontramos Al cabeza de triángulo En San ¿Qué sos fanático De Auron o qué? Que me vienes Y me dices payaso Que sos Que sos Auron Al Ejil 2 Conociendo posteriormente A Trortur Y es que este fue Antaño conocido Como Trortur el Blanco Siendo un noble guerrero Del Vaticano Pero que fue capturado O ya sé Eres un españolito Que crees que Con decir payaso Me vas a ofender Torturado por 5 años Siendo ahora Un pequeño ser retorcido Y desagradable El cual pasó De ser un gigachat A medir menos Que Mickey Mouse Y que El hambre Está Está cabrón Era el torturar O sea Se llama Trortur Que aparte de ser Difícil de pronunciar Pues no sé Te das una idea De que el personaje Pues va a torturar No te va a hacer Unas lentejas Pero bueno Que literalmente Nos da igual Y ni siquiera sé Por qué os he contado Su lore Si es que nos lo vamos A cargar en 2 segundos Mira mamá Sin brazos XD Conociendo luego A Enki El brujo metalero Pero este no quiere Que le molesten Así que nos piramos Conociendo también A Ragbal Y teniendo una Mini conversación Filosófica Sobre el bien El mal Y la influencia De la oscuridad Yo siempre he dicho Que el vikingo En realidad Que es una representación De Tremolvermon Mira Este es el wey ¿No? Mira Tremolvermon Mira Mira el papucho Aquí De los juegos ¿Ve? Por eso te lo digo Yo siempre Yo siempre he creído Que en realidad Que es una representación De Tremolvermon Más por la cara Si te das cuenta Más por la cara Siempre me pareció Igualito La Ragbal Y teniendo una mini conversación Filosófica Sobre el bien El mal Y la influencia De la oscuridad En las mazmorras Prosiguiendo por nuestro camino Y conociendo a Moonless Una perrita demoníaca Pero que con un poco de carne Pues se vuelve pana Y decide acompañarnos En la ventura Una pregunta ¿Quién fue el que jugó el juego Y dijo Oye Y si pruebo a darle Una comida a ese perro O sea ¿Quién fue el desquiciado? ¿Quién fue el desquiciado Que estuvo Repitiendo Partida Tras partida Diciendo Oye ¿Qué pasaría Si le doy Al perro Esta carne Que tengo aquí Podrida? ¿Qué pasaría? ¿Quién fue el desquiciado? O sea ¿Quién fue el desquiciado? Lo mismo Encontrarte La cabella Flotante Es como ¿Quién fue el desquiciado Que se puso a dar click A cada paso A ver si sucedía algo ¿Quién fue el desquiciado? Casi todo Hermano Yo te juro Si yo no supiera esto Yo hubiera Al perro A mí no se me hubiera ocurrido Darle comida Literalmente Me encontré al perro En la segunda Y lo que yo dije es Bueno Ni modo Bueno No tengo un brazo Cierto Ni modo Ven Ven Y el perro me ganó Argentino Entro en esas mazmorras Hasta yo ¿Pero sabéis que es mejor Que un perrete? Dos perretes Eh Sí Pero yo me refería A un gato con botas Aceituna Este curioso personaje Es pocket cat Acá Bolsillo gato Este tiene una mirada brillante Y por alguna razón Parece que se la está rascando Todo el rato Este gato se presenta De forma risueña Y jovial Pero al rato Pero al rato Te hace una propuesta Él va por ahí Recogiendo niños Y la que tenemos nosotros Le parece interesante Así que Si queremos Él nos puede dar un objeto De gran valor A cambio de la niña Pero bueno ¿Qué personaje más detestable? ¿Quién le cambiaría a la niña Por un objeto? Oye no hice ¿De dónde has sacado Ese libro Superpoderosos De magia negra? Por ahí Por un barril Eh pues De ningún lado Estaba aquí tirado En el suelo En qué casualidad ¿No? ¿Dónde está la niña? Llegando a las minas Y siendo perseguidos Por el crow mauler Saliendo así pitando Hasta llegar a una antigua ciudad Habitada por unos extraños seres Primitivos De piel azul Los cuales para sorpresa De todo el mundo Nos tratan bastante bien O sea Uno nos hace de vendedor incluso Por fin algo Que no nos quiere dar Por detrás En estas foquimas morras Se agradece Pues como el capitán Rudimer Les dio el cubo De las profundidades Para ellos Eso fue como una especie De tratado de paz Con los humanos Es así como Kaara la niña Y la perrita Exploran la ciudad Encontrándose Lo que parece La boca de un inmenso cuerpo Siendo este Un dios antiguo Conocido como El dios de las profundidades No no me diga Los chejos estos azules Alaban al dios de las profundidades Y por eso Querían el cubo Porque es el Cubo De las profundidades Ah Claro Le rezan al dios De las profundidades Y por eso Quieren el cubo De las profundidades Muy profundo todo Bueno Menos mal que no conocen Al profundo De Debois Cerca del dios En una casita Encontramos lo que los pitufos Estos Ese si que fue muy profundo Fue tan profundo Adentro de un pulpo Que no se como el pulpo Le cabio todo Esperate No es que los pulpos Tienen un pico Entonces como lo hizo Con el pulpo Los pulpos Tienen Boca Pero es una cosita Es una cosita Así De chiquito Literalmente Como el tamaño De un ojo Pero que maños El profundo Estos Atesoran tanto El cubo Loquendo El cubo De las profundidades Así si Claro El cubo De Hellraiser Al verlo Cara Este siente Un extraño llamado Además de que parece Antiguo Y valioso Así que Tal vez En el caso De no poder salvar A legal Este cubo Le proporciona El dinero necesario Para vivir Con Celeste Al coger El cubo De Rubik Los monedores Exacto Un pico De lore Para que veas Y van a intentar Sacarnos Del lobby De la vida Pero Cara La niña Y Moonless Salen corriendo Como un Scooby Encontrándose A una mujer De pelo corto La cual está siendo Atacada por uno De los azulitos Al cual le cortamos La pichula Y lo mandamos A la mierda Salvando así A la caballera De Arce La cual como ya sabemos Ha venido con la intención De salvar al amor De su vida Legard Uniéndose así Al grupo Otra vez Pero que fucking Pesado El puto cuervo De forma paralela Enki Se topa con un antiguo Habitante De las minas Este le habla Sobre la iluminación El conocimiento La gran biblioteca De Mabre Y como él Es el olvidado Nos Rammus El quinto miembro De la compañía Y el único Que no se convirtió En miembro De los nuevos dioses Pues entendió Que otros humanos Ya fueron convertidos En dioses Y ni que con ese poder divino Fueron incapaces De cambiar El gran esquema De las cosas Entendiendo así Enki Que un humano Común y corriente Por mucho que se convierta En dios No podrá cambiar Nada Dirigiéndose a la ciudad De Mabre En busca de la gran biblioteca Y más conocimiento Pero con letra de médico No Que si no La gente no se entera Ven a línea directa Salud Es ahí cuando Caara de Arce Los nuevos dioses Como los dioses Antiguos De Mortal Kombat La niña Y Moonless Se plantan Ante la puerta De la prisión De Legard Encontrándolo Sorprendentemente Con vida Pero Aparentemente Legard Está amnésico Llegando justo en ese momento Ragbald Dispuesto a matar a Legard Por causar la muerte De su familia Y amigos Ahora sí que se puso buena La telenovela ¿Verdad Gorogorot? Sí Pero ca... ¡Mira Gorogorot! ¡Gorogorot! ¡Mira! ¡Se puso buena! ¡Le voy a compartir su madre! ¡Ay! ¡No traje palomitas! ¡Gorogorot! ¡Gorogorot! ¡No te preocupes! Yo sí traje Agarra, agarra, agarra Gracias, gracias, gracias ¡Gorogorot! ¡Mira! ¡El perro le está meando! ¡Gorogorot! ¡Sí, sí, sí, sí! Espérate un momento ¿Qué es un humano aquí? No lo sé ¿Te puedes creer Que apareció un portal Y lo crucé Y me puso así? Ah ¿Quieres eso, verdad? Sí, gracias Ahora sí que se puso buena la telenovela ¿Verdad, Gorogorot? Sí ¡Qué tranquilo, Gorogoro! Literalmente hasta se sonríe todo ¡Qué buena onda el Gorogoro! Pero Kaara y De Arce Le detienen Explicándole que ese hombre Ya no es Legard Solo es un cascarón Sin recuerdos De quien antaño fue Cayendo Rackball al suelo Frustrado por no poder Vengarse realmente De aquel ¡Qué chido tener un dios! Antiguo de amigo Claro Mira Mira la montaña de Agron Como Agron tiene A Rayquaza O a Pequaza O como sea que se diga Que condenó su vida Mientras que Legard Y la niña Cruzaban miradas Y como éramos pocos Vario la abuela Llegando el crew mauler El antaño Capitán Rudimer Acometió contra el grupo Causando daño a Sakara Perdiendo a este Uno de sus brazos Por proteger a la niña Pero entre todos Al final le dan una paliza A Rudimer Y ahora sí Capitán Rudimer Que niña Pero entre todos Al final le dan una paliza O sea Seamos sinceros Hay un momento En que vos te cansas De huir Y literalmente Ya dices No sabes que Ya vente No 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 Ya me cansé de huir Ven 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 Y lo agarras así Seamos honestos Hay un momento En que te cansas Y lo agarras en manada Y ahora sí Capitán Y cuando aparece La segunda vez Es como que ¿Otra vez tú? Pero es que vos No te cansas ¿No? O sea No te cansas O sea Te agarramos Hace 20 cuadras Allá te agarramos Entre todos Y te partimos Tu maíz Y aún así No aprendes ¿No? No aprendes Rudimer Que la fuerza te acompañe Se agarras de la nada Sí Esa habilidad te viene muy bien Porque creo que también La puedes aprender Creo que también La puedes aprender Así que te viene muy bien El problema es cuando El enemigo lo tiene también Yo no lo volví a encontrar Solo en las dos cabezas No sé si te refieres Sí Porque en un momento Solo tiene una cabeza Y después cuando lo elimina Vuelve otra vez Con las dos cabezas Una puerta Que se abre Y cuando lo elimines Con las dos cabezas También hay una probabilidad De que otra vez Te lo vuelvas a encontrar Con las dos cabezas O con una tercera No sé El cubo de las profundidades Como si este Fuera una especie de llave Siguiendo un pasillo Y llegando A Mahabre La antigua ciudad De los dioses Puta madre Está horrible Parece Silent Hill Mahabre Es una ciudad extraña Parece Arnold London Cuando A la Y mediante estos faros Podemos viajar al pasado A la época dorada Tras el ascenso De los cuatro Con dos cabezas Creo que es Llegando hasta un torero A ver Pues al menos imagen Una cama Oye pues que bien Una camita bien comodita Por fin podrán descansar un poco Puta madre Donde Chiforín Pula estamos Yo pensé que íbamos a vivir Siendo los protagonistas Teletransportados A un mundo de recuerdos Viendo la noche de Rondon Que os conté al principio Donde vemos a Enki Con sus cosas asado Y a Kaara con su mujer Pero entre carteles De niños perdidos Y callejones Vemos a un chaval Ser arrastrado A la oscuridad Está todo bien Todo tranquilo Seguido de un maullido Y unos ojos penetrantes Que Kaara reconoce Pues era Pocket Cat Llegando al recuerdo De Ragbald Viendo a todo su pueblo Masacrado Y a una Abuelita Menos mal Entre tanta locura Por fin un personaje normal Una maja abuelita Uff como esto lo digo Pero que cojones Hermano Ese es literalmente Tu compa de lo oscuro Cuando se apagan toda la luz Y el otro está Pero que cojones Derrotando a la abuela loca esta Y viendo una conversación Entre The Arce Y Legard Sobre cual es su sentido En el mundo Y porque la humanidad No presenta cambios Pese al avance del tiempo Resultando estos sueños Ser una prueba Según Marcelin De Hora de la Aventura La humanidad No muestra cambios Porque nadie vive Lo suficiente Para ver los patrones Repetirse Por eso que la historia Por eso existe el dicho Que la historia Está condenada A repetirse De los que no lo aprenden Literalmente Tenemos videos Y libros Que narran Las cagadas Que hemos cometido A través de la historia Pero no aprendemos De ello Sino que pensamos Que no nos va a pasar Lo mismo Que al final Terminamos cometiendo Los mismos errores Y el ciclo Se vuelve a repetir Una y otra 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 vez Un claro ejemplo De la actualidad Argentina Argentina tenía Un país de izquierda Ahora tiene Un país de derecha Tienen a Uruguay Uruguay O sea Uruguay Tienen de vecino A Argentina Y vieron Y vieron De primera mano Al tener a vecino Vieron de primera mano El desastre Que deja a la izquierda E igual así En las elecciones Que hubo Que hubo Se atrevieron A votar Un partido de izquierda Es como Ah o sea Vos tuviste de ejemplo A Argentina Que tenía un partido De izquierda Gobernando Y vos vas Y votas A uno también Ah vos No aprendiste La caga Que cometió Argentina Ah bueno Mira vos Ah bueno Mira vos Ahí está O sea No aprenden De uno de los nuevos dioses Nilvan La niña Se siente nerviosa Ante su presencia Pero por alguna extraña razón Legard No Nilvan Mira a Legard Y luego a la niña Pidiéndonos un favor Pues este nuevo plano De los dioses No es lo que esperaban No pueden cambiar el mundo De esta forma Diciéndonos que Para mejorar el mundo Debemos llevar a la niña Al corazón de la oscuridad En el interior Del dios de las profundidades Entregándonos así El alma de la eternidad Y echando un último vistazo A la niña Antes de desaparecer Ah Mira como tu papá El grupo despierta Y Legard Les incita a todos A avanzar por maabre No hacia donde la diosa Les ha dicho de ir Sino donde él Quiere Vaya vaya Como que huele Un poco a malo No Llegando así a la biblioteca Y encontrando A Mmm Mmm Pero mira como te mira Conan Mmm Pero como dice Te lo resumo así nomás Pero mira como te mira Conan Mmm 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 Una diosa Acaba de decirlo Que fuéramos a la derecha Y tú quieres ir Y tú nos quieres obligar Ir a la izquierda Mmm Pero mira como te mira El Conan Pero mira como te mira El Conan Mmm 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 A Enki El cual decide Unir a grupo Un poco por la cara No tenía ni idea De donde meter al greñas Avanzando Y viendo como este Jambo Salta Resultando ser Baltiel Uno de los nuevos dioses Que nos hace jugar Al pasapalabra ¿Y qué crees que puede ser? Eh Puede ser Una teta de tu madre No señor No lo es Ah Cuidado mi gente Pero bueno Que le cantamos la suscripción Al pase de batalla Ah que aprendí un hechizo de corazón Pero bueno Que le cantamos la suscripción Al pase Ah pues si mira tú De batalla Apareciendo simplemente Kaara En el salón de los dioses Ok Pequeño inciso Todos estos jambos Feísimos que veis Son humanos Que han trascendido A dioses Exactamente igual Que los cuatro jambos estos Fin del inciso Estos dioses Le dicen Que le concederán La respuesta A tres preguntas ¿Sois realmente dioses? Si ¿En serio? Si ¿Vosotros? Si Que mis tres respuestas Sirvan para orientaros Me río porque es algo Que yo haría Hola Miranda Lo peor de todo Es que es algo Que yo haría Es algo que yo haría ¿Por qué? Porque como a mí me da A veces hueva Estar leyendo Yo simplemente Pasar, pasar, pasar Pasar, pasar Y es algo que yo haría En vez de preguntar Cómo hacerse millonario Kaara pregunta Por la niña Respondiendo a los dioses Que la niña Irradia la luz De un dios De la diosa de la eternidad Y el hombre de las profecías Espérate un segundo Entonces Eso quiere decir Que Legardi La diosa de las tetas Son los padres De la niña Me repito Qué buena telenovela Confirmo ¡A ver! ¿A quién crees que le digan, Gorogoro? ¿A quién crees que le digan? ¿Van a elegir ayudar al padre de la profecía o a la niña? ¿Te imaginas que la diosa se junte con el güey para ayudar a su hija? Gorogoro, sé que tienes ojos hasta en las nargas, pero vení a ver esto. Todo es falso, no hay profecía alguna, pero que sin duda, Legard está moviendo la gran rueda del esquema de las cosas. O sea, que básicamente no hay ninguna profecía, no hay ningún destino, solo que él está manipulando los hilos para dirigir las cosas a donde él quiera que vaya a las direcciones, ¿no? La última pregunta la decide hacer sobre Pocket Cat. Respondiendo a los dioses que Pocket Cat es un siervo del dios embaucador de la luna. Y ya está. Pues sí, coño, ya seguiré la historia de esto en el lore del segundo juego. Nave tiempo. ¿Regresa la niña en el segundo? Pues sí, coño, ya seguiré la historia de esto en el lore del segundo juego. Habrá que verlo. Nave tiempo. Cara vuelve con el grupo, viendo como Ragbalt y Legard se dan de pute. Nave tiempo, aunque el juego solo necesita tres días para terminarse, la cosa es que hay que reiniciar el juego, no tienes idea. Y tanto para conseguir un bug. O sea, ¿sabes tú que hay un bug en el segundo juego que vos necesitás una tiza y un papel? Pero sabes, en la cabaña del leñador, ¿sabes cuáles son las probabilidades de que te encuentres en el sótano del leñador? ¿Eso? ¿Sabes cuáles son las probabilidades exactos del 0,0001%? ¿Sabes las veces que hay que reiniciar esa partida para literalmente conseguir esas tizas y ese papel? ¿Ir a esa cabaña donde había un sello y ir hacia otro mundo para farmear lo que viene siendo carne, almas y tiza? ¿Sabes vos las probabilidades de eso? Goro, goro, ya me estás haciendo spoiler, mijo, lo siento, goro, goro. Hermano, estuve tres horas tratando, reiniciando partida, 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 tratando de conseguir esa tiza y ese papel. Aunque eso sí, hay un arbusto donde consigues una escopeta. ¿Qué hace un escopeta en un arbusto? No lo sé, pero lo hay. Lo hay. Quizás. Pues el... Morimos más veces que Krillin. El rojo no se cree que el Femboy tenga amnesia y se cree que los está utilizando. A lo que Cara dice... No pinche puto mamen, nos acabamos de bajar a un dios. Yo mejor me llevo a la niña y al perro. Hacia donde ha dicho la diosa de las tetas al aire, me voy al corazón de la oscuridad. Bien hecho. Todos le responden... Me vale verga, joven. Me vale... A ver. Uno quiere un conocimiento, el otro simplemente quiere su venganza, el otro me está manipulando y la otra simplemente se deja manipular. Excelente, soy el único cuerdo aquí. Excelente, soy el único cuerdo aquí. Lo que faltaba, soy el único cuerdo aquí. Soy el único cuerdo aquí. El único cuerdo que se preocupa por la niña. Estupendo. Y el perrito. Pero el perrito me sigue simplemente porque le he de comida. Es así como el grupo se separa. Con todo lo que vistes, encontrarte una escopeta, ¿te parece raro? Sí, porque curiosamente vos revisás el arbusto una vez, no encuentras nada. La revisás una segunda vez, encuentras la escopeta. Es como... ¿Quién se dio el tiempo de revisar el mismo arbusto dos o tres veces para ver si encontraba algo? No lo sé, pero... Ahí estaba, en un arbusto, una escopeta. Pero Monle solo quiere amor, no le van a dar amor. Lo mismo quería Casca y mira lo que le pasó. No le dieron amor. Me la dejaron traumadita y comportándose como niña chiquita. Enki, que quiere ver si el Femboy es el elegido de algo o es puro cuento chino. Y a Rackvald... Ya, pero yo sé lo que en la nevera hay. ¿Quién fue el cabrón que buscó dos o tres veces en un arbusto? Decime vos. Que no se cree que Legardd haya perdido la memoria y se lo quiere cargar. Luego tenemos al equipo Alpha Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón, Lobo. Mejor equipo imposible. Mientras el equipo A iba acabando con dioses como si fuera fácil, que ahora se adentra en el cuerpo del dios de las profundidades. Encontrándose a un Crow Mauler de dos cabezas. ¿Qué es eso? Jojo. Así que nos volvemos a ver, Crow Mauler. Y llegando a una montaña de cuerpos en lo más profundo de la oscuridad. Paralelamente, el grupo de Legardd quilea al último de los nuevos dioses, Franchois. Eso le pasa por francés. Me está diciendo que el vato del video se jugó dos veces el juego para literalmente sacar los dos finales. Una donde la niña se convierte en demonio y el otro donde Legardd se convierte, bueno, en dios demonio y todo esto. Me está diciendo que se jugó el juego dos veces, por lo cual posiblemente en realidad se jugó el juego más de 100 veces porque a saber si lo logró a la primera, ¿no? Sí, también los finales especiales. El final A, el final B, el final C, el final F. El mejor final del terminal es cuando contravives a alguien de este mundo y literalmente todos los demás te amarran en el tren y es como pasan los tres días y tú como... Ah, mira. Sales normal. Sales tranqui. Sales tranqui. Sales tranqui. Obviamente, había planeado todo esto. Su encierro en las mazmorras, su sentencia e incluso su propio sufrimiento. Todo para poder sentarse en este trono. ¡Esta perra está loca! Rackball se caga en toda su puta madre, pues él tenía razón y había fingido la amnesia todo este tiempo, pero ya era demasiado tarde. Siendo todos teletransportados a un mundo extraño donde ya no encontrarán a Legard, sino al rey de amarillo. Diciéndole a De Arce que no era su intención herirla, pero que su papel ya había concluido y como él tenía unas metas que eran superiores a las insignificantes relaciones que habían formado. No, me hiciste Lock Bomb y Gaslighting al mismo tiempo. Me dabas atención y a la misma vez me la quitabas para volverme dependiente a ti. ¡No! Los hombres, no mami, mija, literalmente te estaba manipulando y vos lo permitiste. Te dijimos que estaba mintiendo y vos dijiste, me da igual. La culpa es tuya, no la del otro. Pero que aún así no le deseaba ningún mal y le quería a su manera, pues es un dios al fin y al cabo, dándoles la opción de rendirse y así el rey de amarillo lo sacaría de las mazmorras. Pero Rackball estaba hasta la polla e intentó matarlo, pues buscaba su venganza. Y Enki lo apoyó, pues no quería ser gobernado por alguien tan insignificante como Legard. Pero por desgracia, ambos murieron ante el poder superior del rey de amarillo. De Arce cae de rodillas, incapaz de luchar por el hombre que ama o por aquel recuerdo vago de lo que era. Y decide rendirse ante el nuevo dios, apareciendo así fuera de las mazmorras con las manos. O sea, pero ¿en serio si intentas luchar contra él es game over? ¿No hay forma de ganarle? ¿En serio es game over? Pues ahora solo arrastraría traumas y un entendimiento más grande del esquema de las cosas. Si puedes ganarle. Ah. Vale, puto Griffith que nos ha manipulado a todos y tal. Pero ¿qué pasó con cara, la niña y la perra? Pues al llegar al fondo del dios de las profundidades, la niña empezó a gritar de dolor. Su cuerpo se retorcía, mutando varias veces a cada cual más aberrante que la anterior. Hasta que terminó dando forma al dios del miedo y el hambre. Obviamente, Cara y Moonless no tuvieron oportunidad. Pues esa ya no era la niña que habían cuidado. Sino un dios ascendido, al igual que Almer. Pues la niña fue concedida por el alma de una diosa y un mortal con ambición. En la profunda oscuridad del piso más bajo de las... Tú viendo a la niña convertirse en eso. Tú, literalmente tú. Tú. Tú armado ahí con tu espada y todo y ver a la niña convertida en eso. Tú. No. No. No es tiempo. Y no pude protegerla. Por al menos. Lo vencaré. Y terminaré su sufrimiento. ¿No es cierto, perrita? Vamos a ello. Como Jack Sparrow. Por si fuéramos Jack Sparrow. Tenedorito después, vos sin piernas y sin brazo. Bueno, pero al menos que no sea que no lo intente. En las mazmorras, Kaara se arrastra con sus últimas fuerzas, momento en que los últimos vestigios de la niña se hacen presentes, entendiendo su sufrimiento y dándole las gracias por haberla ayudado a nacer. Pues, fuera de lo malo que parece la creación de este nuevo dios, el miedo hará que los humanos siempre permanezcan alerta, mientras que el hambre les obligará a moverse y luchar por sus vidas, siendo el dios del miedo y el hambre aquel que terminó de moldear lo que la diosa de la creación Vitruvia no pudo, perfeccionando a los humanos. A ver, hasta cierto punto tiene sentido. A ver, hasta cierto punto tiene sentido. Pero, las mayores evoluciones que hemos tenido como humanidad fue literalmente en épocas del miedo y el hambre. Literalmente en la peste negra no teníamos la cura y la encontramos por el miedo de morir y el hambre que pasábamos en esa época. O sea, hasta cierto punto el simple hecho de querer sobrevivir nos ha permitido evolucionar. Hemos descubierto el fuego por sobrevivencia. Para seguir sobreviviendo a los animales creamos herramientas para poder cubrirnos de los cambios de clima, tormenta y todo esto, creamos la casa, las casas. Todo por el simple hecho de querer sobrevivir, hasta cierto punto tiene sentido. El instinto más primordial del ser humano es el de la supervivencia. O sea, el instinto primordial del ser humano es el sobrevivir. Es el sobrevivir. Vos cuando estás en peligro, vos lo que tratas es de sobrevivir. Por ejemplo, vos cuando tratas, vos cuando tratas, por ejemplo, estás en la playa. Estás en la playa, estás, está, está la marea fuerte arrastrando. Tú debes simplemente quedarte y dejar que el mar te arrastre. No, tú tratas de sobrevivir. Aferrarte a lo que puedas, encontrar una manera de cómo hacer, aguantar, aguantar para que la marea no te arrastre y mientras pides ayuda. Y hay gente que le funciona. Vos cuando te caes de un lugar alto, vos no dejas que caigas en un lugar alto ni nada. Vos lo que haces inmediatamente apenas caes de un lugar alto, por instinto de supervivencia, es cubrirte las partes más vulnerables o peligrosas de ser golpeadas, que son la cabeza y todo eso. Así que hasta cierto punto tiene sentido. Joder, qué filosófico y qué fumadón. Y que lo digas, loquendo. Los años pasaron y una de Arce prácticamente enloquecida, por lo visto en las mazmorras, empieza a oír noticias del regreso de los Caballeros del Sol de medianoche y su legendario capitán Legard, pues éstos estaban unificando el mundo de Occidente bajo una nueva nación, trayendo una prosperidad nunca antes vista. Tras varias décadas, en los últimos momentos de vida de de Arce, finalmente pudo ver una vez más a Legard, o mejor dicho, al Rey de Amarillo. Vaya pedazo de vídeo que ha quedado, ¿eh? Me cago en la leche. Estoy destrozado porque vaya a Parisa, tanto el guión como la edición. Así que ya te estás suscribiendo, dando like y comentando. Único aviso. Espero que os haya molado e informar a mi gente que el próximo vídeo que voy a subir va a ser el lore de Dark Souls 2. Oye, me encantó el vídeo, ¿eh? ¿Ya sacó la parte 2 o todavía no? Güey, apenas sacó la primera parte, ya tienes parte 2. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Que trabaje. Que trabaje el condenado este. Que trabaje el condenado este. Que por algo es que la gente lo sigue, ¿no? Es que hay poco que te ves viniendo de ti. Finales explicados. Me están gustando los vídeos de Fear of Hunger. Me están gustando. A ver si otro día vemos la historia, pero más especificada. Mira, acá, ¿ve? Más especificada y todo eso, y conjunto con los finales, ¿no? Mira, Fear of Hunger, historia explicada, ¿ve? A ver si un día lo vemos. A ver si un día lo vemos. Mira, ¿ve? Explicado, el RPG más oscuro. O sea, a ver si un día lo vemos. Hay varios vídeos para ver, ¿eh? Me gusta. No lo jugaría porque no lo terminaría en un solo día. Entonces, no. Y conocí... O sea, la única forma que yo me jugaría a este juego es yo sabiendo a dónde están los libros de autoguardado. Y bueno, los libros de guardado para no tener que dormir en la cama, pero que cuando vos duermes en la cama es cuando se pasa el segundo y tercer día. Creo que Fear of Hunger está trabajando en una parte de tres. O algo así. Me encantaría estos dos juegos. Yo traté de jugar a terminar aquí en directo. El problema es que yo borré los vídeos porque, bueno... Papi YouTube, ¿no? Papi YouTube. Papi YouTube. Papi YouTube. Pero está bueno.